Hola, hola, bienvenidos a otro vídeo del canal. Para quienes no me conozcan, yo soy Debbie G. El día de hoy vamos a hablar acerca de piezas corporales, específicamente acerca del aro captive. Me llegan muchísimas dudas de ustedes, especialmente porque no saben cómo cambiar esta pieza. Ya sea porque estamos en cuarentena y no pueden salir e ir con su perforadora que les pueda hacer el cambio de pieza, o bien porque su perforación ya cicatrizó y quieren hacer el cambio en casa solos. Lo primero que quiero que entiendan es la diferencia entre un aro captive real y un aro con el balín fijo. El aro con el balín fijo va a entrar en otra categoría, que va a ser cuando vamos a hablar acerca de las argollas continuas. Pero eso lo vamos a ver en otro vídeo. El día de hoy nos vamos a enfocar completamente en el aro captive real. Ahora, ¿cómo se pueden dar cuenta si la pieza que ustedes tienen en verdad es un aro captive? Simplemente intenten girar ligeramente la bolita que está entre los dos extremos de la argolla y ahí lo tienen. Ahora, ¿cuál es la dinámica para cambiar esta pieza? Lo que ustedes tienen que hacer es liberar ese balín que está entre los dos extremos de la argolla. ¿Cómo deben de hacer esto? Ejerciendo ligera presión en los extremos de la argolla para poder liberar esta bolita. Generalmente, si ustedes van a un estudio de perforaciones, los perforadores van a tener unas pinzas que van a hacer el trabajo de abrir ligeramente los extremos para poder liberar la bolita. Ahora, si ustedes están en casa, seguramente no tienen los utensilios adecuados. No recomiendo que utilicen pinzas que tengan en casa simplemente porque se pueden pellizcar o bien pueden dañar su pieza. Y ninguna de las dos cosas queremos. Les voy a explicar el método que yo utilizo para poder liberar el balín. Con su pulgar e índice van a tomar el balín de la pieza. Y lo que ustedes van a intentar hacer es, mientras están sosteniendo el balín, van a empujar hacia un extremo para intentar abrir ese lado. Del otro lado, con su otra mano, van a utilizar de igual manera su índice y pulgar. Y van a ejercer ligera presión hacia el lado contrario de la argolla para poder ligeramente abrirla y liberar el balín. Ahora veámoslo de cerca para que lo puedan entender mejor. Ahora, vamos a intentar hacerlo en una pieza que está puesta en la piel, para que ustedes puedan entender más o menos cómo es que yo llego a agarrar la pieza para poder intentar liberar el balín. Si ustedes van a hacer el cambio por una pieza que es nueva, en algunos lugares donde ustedes compran las piezas, pueden pedir que la pieza venga esterilizada. No todas las compañías lo hacen, pero nunca está de más que ustedes puedan checar si pueden venderles la pieza esterilizada para que esté lista para utilizar. O bien, lo único que ustedes tienen que hacer es lavar su pieza con agua y jabón. Tengan mucho cuidado que no se les vayan a ir las piezas o las partes del captive por el drenaje. El jabón que ustedes vayan a utilizar, de preferencia que sea líquido, neutro, lo más gentil posible, sin fragancias ni colorantes añadidos. Otra opción que ustedes tienen para poder limpiar las piezas antes de utilizarlas es sumergirlas aproximadamente 10-15 minutos en enjuague bucal, oral B complete. Es un enjuague bucal que yo recomiendo, de igual manera para higiene bucal. Y listo, está lista la pieza para poder colocarla en la piel. Cuando ustedes vayan a sumergir su pieza en enjuague bucal, intenten hacerlo con el balín separado de la pieza. Ahora, si su pieza no siempre está libre dentro de la perforación, yo recomiendo utilizar algún lubricante. Pueden utilizar algún lubricante base agua que pueden conseguir en la farmacia o bien un lubricante aceite que yo recomendaría que es una opción mucho más casera y algo que siempre tenemos a la mano. Una micro gotita de aceite de coco es más que suficiente para poder lubricar bien la pieza y que pueda entrar fácilmente sin ningún trauma en la piel. Ahora, para colocar la pieza, lo único que tenemos que hacer es deslizar el aro dentro de la perforación y de ahí lo que vamos a hacer es, con mi mano dominante, voy a tomar el balín entre mi pulgar y mi índice y los orificios que tiene el balín los voy a dejar en la parte superior e inferior. Ahora, teniendo en mi otra mano la pieza, voy a colocar el balín en el orificio inferior. Ahora, lo que voy a hacer es exactamente la misma dinámica. Tenemos que empujar hacia los extremos de la pieza para poder colocar el balín. Con mi mano derecha, lo que generalmente hago es empujar el balín hacia abajo y con mi mano izquierda, intento empujar hacia el otro lado. Y lo que va a pasar es que vamos a intentar deslizar el balín dentro de la pieza y simplemente se va a escuchar un pequeño clic de que ya está la pieza dentro de los dos extremos de la argolla. Para poder identificar que el balín esté colocado de manera correcta, podemos girar ligeramente el balín solamente para asegurarnos de que esté dentro de los extremos de la pieza. O si no, es muy fácil que pueda salir volando y se caiga y se pierda. Así que mucho cuidado. Les voy a dar unas cuantas recomendaciones en cuanto a este tema. Lo más, más, más importante, siempre que ustedes vayan a tocar su perforación, esté cicatrizada o no, siempre manos completamente limpias. Lavar las manos con agua y jabón es más que suficiente. Manos completamente limpias siempre. De ahí, muy importante que si ustedes van a hacer un cambio de pieza, únicamente lo realicen cuando su perforación haya cicatrizado completamente. O bien, si ustedes tienen una pieza de mala calidad y quisieran cambiarla por una mejor pieza. Esos son los únicos momentos en los cuales yo recomendaría hacer cambio de pieza. Si su perforación no ha cicatrizado y solamente quieren hacer cambio de pieza por capricho, no es algo que recomiendo porque pueden tener un retroceso en el proceso de cicatrización. Si su perforación ya cicatrizó completamente, adelante, hagan todos los cambios en cuanto a piezas que ustedes quieran. Otra recomendación, mucho cuidado con ese pequeño balín o bolita del Aro Captive. Es muy fácil que se resbale de los dedos y que se pueda perder. Así que cuando ustedes estén cambiándose la pieza, recomiendo que utilicen algo para poder cachar el balín si es que lo sueltan y que pueda detenerse. Una toalla siempre funciona súper bien porque el balín se detiene en el momento que cae y no rebota. Ok, mucho cuidado con esto. Es muy fácil perder los balines o que se puedan ir por el lavabo. Muy importante, en ocasiones el Aro Captive requiere de práctica. Así que no se desesperen a la primera si no pueden cambiar la pieza o no pueden colocar el balín. Ok, es cuestión de que ustedes se vayan acomodando y vayan encontrando la manera adecuada de poder colocar el balín en su lugar. Pero sí, en ocasiones no necesariamente es sencillo, especialmente cuando las piezas llegan a estar muy, muy apretaditas. Si ustedes en verdad no logran colocar el balín o hacer el cambio de pieza correctamente, saben que pueden ir con su perforador para que les pueda ayudar en cuanto al cambio. Yo sé que ahorita estamos todavía encerrados y no podemos hacer simplemente viajes con nuestro perforador. Así que espero puedan implementar los tips que les doy para que puedan hacer este cambio solos. Pero si no, saben que siempre pueden recurrir a su perforador. Y muy importante, quieran mucho sus cuerpos, utilicen piezas de buena calidad, buenos materiales, citanio grado de implante es lo que yo recomiendo. Así que no se conformen con piezas de mala calidad. Recuerden que las piezas están entrando en nuestro cuerpo y si nosotros utilizamos materiales de mala calidad, van a afectar directamente la salud de nuestro cuerpo. Y de igual manera, si están en proceso de cicatrización, pueden tener problemas con el proceso de cicatrización o alentarlo todavía más. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad, que haya sido bastante breve para ustedes. Si tienen alguna otra duda, comentario, déjenlo en la caja de comentarios. Si quisieran que abordara una pieza en específico para enseñarles cómo cambiarla o demás, pongan este icono y la pieza sobre la cual quisieran que yo hiciera un nuevo video. Denle like al video si es que les gustó. Compartan con todas las personas que puedan encontrar este video de utilidad. Si no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan. De igual manera, no se les olvide darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Si no han visto este video por acá, los invito a que lo hagan. Seguramente en el canal pueden encontrar muchos más videos que les pueden ser de mucha utilidad. Así que busquen por todas las playlists. No se les olvide seguirme en Instagram. Y eso sería todo. Nos vemos muy pronto con otro video de piercings. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!